Fray Servando, Línea 4. Es una estación del metro de Ciudad de México, perteneciente a la Línea 4. Se ubica en el centro de la Ciudad de México en la Alcaldía Venustiano Carranza. Debe su nombre a la avenida Fray Servando Teresa de Mier en la que se encuentra situada y su emblema es la silueta de Fray Servando Teresa de Mier, uno de los héroes de la independencia de México. Para más shorts como este, deja tu like y suscríbete a Ansay CDMX.